Hace dos meses, más de 50 mujeres paranaenses tejen ajuares de lana para los bebés que nazcan en el Hospital de Niños San Roque de Paraná. Bajo la campaña que lanzó el IT14 con motivo del Bicentenario, estas tejedoras entregaron su tiempo y dedicación para confeccionar la ropita para los recién nacidos. Y para mí fue una maravilla, porque yo tejo desde los 5 años, pero para bebé hacía rato, desde que hice a mis hijos, a mis nietos, hacía rato que no hacía. Así que bueno, me dediqué y salió todo como cuando lo aprendí. Muy lindo porque uno cuando es abuela, viste, porque ser mamá es una dulzura, es algo lindo, y ser abuela es otra cosa mucho, y te da ganas de tejer, de hacer cositas para los bebés, para los chicos. Con mucho cariño, con mucho amor, porque nosotras tenemos nietos también, y bueno, yo también tuve una hija acá en el Hospital de Niños, entonces por eso también doble agradecimiento. Finalmente hoy se entregaron a las mamás del San Roque los ajuares del corazón. De lejos veíamos a estas señoras que se estaban preparando para hacer la entrega, y estaban ansiosas, exultantes, estaban como criaturas que están por recibir un juguete, y ellas no estaban por recibir nada, estaban por dar. Estamos muy ansiosas por entregarlos, y esperemos que lleguen a buenas manos, y que a todas las mamás les gusten, y que también ellas puedan aprender, porque no hay nada fácil, y nadie nació sabiendo, todos tuvimos que aprender alguna vez algo. Yo siempre digo, y nunca es tarde para aprender. Ayudo y me ayudan, porque yo estoy sola, entonces es una alegría, una compañía de uno, de saber, de sentirse útil para la sociedad. Vos fíjate que nos dieron la lana, nos dieron las agujas, entonces ¿qué ponemos nosotros? La voluntad de tejer para los bebés. Están tejidos con lana fina y aguja fina, eso quiere decir que cada prenda demora mucho más en terminarse, que son muchas vueltas que hay que dar para finalizar, entonces tienen mucho amor puesto en cada uno. Ojalá que sienta un poquito de mi amorcito en ese conjunto, el bebé que le toque, porque es mucho el cariño que uno pone en eso. Viste, cuando vos lo tejés, que vos decís, ¿qué de velo va a llevar? ¿No es cierto? ¿A quién abrigará? Y la verdad que sí, que es algo muy lindo, estamos entusiasmadas. ¿Vamos a entregarlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!